Dentro de la planta hay movilidad, hay jubilaciones, hay ascensos, y entonces cuando quedan espacios se suben, sin modificar la planta permanente, los que demuestran mayor laboriosidad, puntualidad, asistencia, suben la planta permanente. Se hizo ahora, después de las elecciones, para que no fuera una medida que se tindaba de electoralista. Otra cosa que se está haciendo y que creo que sale en la noticia, que se publicó hoy, es una suerte de rescalafonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Establecieron una escala de módulos para que valga la pena ascender, porque había uno o dos módulos de diferencia, cosas que los ascensos no eran significativos entre una categoría y la otra. Y tomando como parámetro, en las categorías iniciales, nunca se pudiera pagar menos que el salario mínimo vital. Y eso también era otra valencia que tenía. Y además, se agrupó, se hicieron agrupamientos de personal, o sea, el personal que sería de servicios públicos o de limpieza, ordenanzas, el personal de choceles y maquinistas, el personal de profesores y talleristas o especializados, y el personal jerárquico, por otro lado. Y me falta un agrupamiento que es el del personal administrativo. Bien, esto habla también, Ponte, un poquito, ¿no?, de la complejidad que tiene llevar adelante la administración pública, que no es solamente alumbrado, barrido y limpieza, ¿no es cierto?, que evidentemente la diversidad de tareas que lleva adelante una municipalidad son cada vez mayores. Sí, sobre todo promocionar una especialización, que el personal vaya creciendo intelectual y en conocimiento y en oficios determinados que se necesitan. Bien. Bueno, ¿y eso también ha intentado poner el acento en eso, también en facilitar la capacitación al personal? Bueno, eso justamente se está llevando a cabo y lo van a ver reflejado a fin de noviembre y luego con el sueldo de diciembre, porque ahí también, como usted sabe, hay otro ajuste del salario mínimo vital, entonces lo van a ver reflejado. Porque esto viene a cuento de que siempre están, o sea, ellos aspiran, por ejemplo, a la fin de año a un bono, y yo voy por el otro, en realidad, como siempre lo he sostenido, voy por otro camino. El bono es como un regalito que después no tiene... Ningún impacto, claro. Tiene continuidad. Esto va más al básico, en que se vaya reflejando y se vaya repitiendo y se vaya manteniendo una paridad mínima entre, en el caso de la categoría inicial, con el salario mínimo vital, pero además paralelamente con el costo de vida. Muy tan acuciante es un problema que lo sufren todos. Ponte teniendo en cuenta que este será su último día del trabajador municipal, ¿no? O sea, no sé si en algún momento, tal vez, la vuelta de la vida, lo lleve nuevamente a encabezar una lista para proponerse como candidato a intendente, pero en teoría este es su último, ¿no? Entonces, ¿con qué se queda de esta experiencia y del acompañamiento que ha tenido o no de la gente que lo rodeó? No, no, yo estoy muy conforme. Por supuesto que en mi última actividad, digamos, en una oficina pública o estatal, y, pero bueno, usted sabe que por mi origen y mi deformación profesional, mi preocupación siempre ha sido esa. ¿Cómo se le devuelve al trabajador la retribución por sus servicios? Y por eso es que he encarado este último avance, digamos, sobre las remuneraciones municipales, sobre organizar las categorías, así como lo he hecho en el puerto para tratar de blanquear toda esa actividad, y bueno, ahora trato de que el empleado municipal valga la pena ser empleado municipal, pero eso no quita la problemática general del empleo en la Argentina, que es la gran cantidad de trabajadores en negro que existen, que en eso administraciones futuras de los niveles municipales, provinciales y nacionales deberán poner el acento, porque en la medida que exista trabajo en blanco va a haber menos planes sociales. Somos Radio Noticias.